Hola queridos amigos de youtube, el día de hoy estoy descansando. Ha sido una semana de trabajo duro, sobre todo porque he pintado mi terraza, entonces siempre es un trabajo que hay que hacerlo de rodillas en el piso. Entonces, hoy tomé la decisión de hacer el video en dos partes porque tuve algún problema con el piso, hubo unas partes donde se me levantó la pintura, entonces debo volver a pintar. Y más adelante debo dejar que se queme más, entonces para no hacer el video tan largo, pienso hacerlo en dos videos, el uno del proceso y el otro de como ya organizo mi terraza con mi espacio para hacer mis trabajos manuales y mis cosas. Entonces, no siendo más, voy a mostrarles el proceso que he adelantado hasta el momento. Hasta pronto. Buenos días queridos amigos de youtube, mi nombre es Angélica Rivera del canal con Sofie y el día de hoy quiero mostrarles mi terraza. Me da pena mostrarles mi terraza, como se encuentra en estos momentos, pero es la forma que tengo de explicarles como queda el antes y el después. Como se puede ver acá, tengo mucho desorden, tengo algunas cosas y herramientas y cosas de reciclado, entonces aquí quiero hacer un espacio para yo trabajar con mis manualidades. Porque como pueden ver acá, tengo algunos de mis proyectos sin terminar y todo eso es desorden de varios meses. Entonces, entonces quiero que vean cómo está ahora todo el antes y después les mostraré cómo queda mi terraza ya terminada. Como pueden ver, este es el estado en que se encuentra mi terraza, igual que la terraza o un lugar de su casa. Así, con mucho desorden, quiero que vean que no es nada diferente a sus casas. Entonces, también tengo desorden, pero ahora vamos a arreglar eso. Queridos amigos de youtube, como pueden ver, hoy estoy en modo trabajo. Miren, sí, acabo de desocupar la terraza. Mi vecina, yo tengo una vecina muy buena, la señora Nora, ella ha venido a ayudarme a desocupar todo este espacio. Hemos estado un rato en la mañana y hemos desocupado todo. Como se puede ver ahí, el piso, todo está desocupado ahora. Ahora, sí, ahora lo que falta es, debo pintar con pintura de aceite. Ya tengo comprada la pintura, tengo todo listo con mi brocha y ahora me falta ese trabajo. Entonces, hasta la próxima. Quiero que vean el proceso como va. En este momento estoy pintando el piso. Así, un color, color terracota o no sé. Yo he hecho una mezcla con color vino tinto y rojo y marrón. No es así como terracota, terracota, no es un vino tinto oscuro. Entonces, me falta este pedazo. Sí, pero estoy muy contenta porque pienso que el resultado está quedando muy, muy bonito. Queridos amigos de YouTube, el día de hoy quiero mostrarles cómo quedó el piso que he pintado. Y como pueden ver, ya está prácticamente seco. Lo he pintado con rodillo, un rodillo pequeño. ¿Qué les puedo decir? Lleva cuatro días secando. No seca de un día para otro. Es mejor no pisarlo antes de cuatro días. Y acabo de instalar esta polisombra en el techo. Aquí hace bastante calor. Como pueden ver, el sol. Aquí calienta bastante. Sí, hoy es un día hermoso. Está haciendo bastante sol. Y quiero ponerme a trabajar en mi terraza. Como pueden ver, acá tengo luz. Hay luces para hacer un ambiente más romántico. Y entonces, más adelante les estaré mostrando el proceso. Hasta pronto. Hasta pronto.